¡Suscríbete al canal! La mujer que a tu hogar entró, con la magia que te encanta Y entre lágrimas, risas y amor, a tu familia empera reunión Su nombre es María, María que es tu amiga, María que es inspiración María es simplemente María, María, simplemente María La mujer que a tu hogar llegó, en tu amiga, se convirtió y su historia te la contó Su nombre es María, María que es tu amiga, María que es inspiración María es simplemente María, María, María María, María, María María, María